Hola chicos o las chicas, hola DSA, estamos aquí para daros una información, como bien leéis en el título del vídeo, pues eso, me voy de vacaciones, me voy a casa de mis padres y a casa de mis suegros, o sea, me voy a estar repartiendo este mes, o mes y pico, no sé la verdad cuánto tiempo voy a estar fuera. Pero bueno, deciros que tengo vídeos ya programados, por lo menos para estos días, cada vez que me pueda dar una escapadita vendré a grabar, más que nada os lo digo por si no veis que tengo mucho movimiento en el canal, para que no penséis que me he ido o que os lo he dejado, lo que sea, es eso, que me voy de vacaciones y bueno, estamos en fechas, fechas estivales de verano. Y nada, y es eso, ¿no? En casa de mis padres tengo una conexión, es algo lenta, es menos de un mega, y como vamos a estar más familia, pues seguramente vamos a estar todos conectados al mogollón y ahí me generéis la velocidad que vamos a tener. Entonces desde ahí no voy a subir vídeos, lo siento chicos, pero bueno, sí podré contestar los mensajes privados, los normales, los comentarios. Los que no me seguís por Twitter o por Facebook, hacerlo, porque así, bueno, tendréis un poquito informados, o me podréis escribir por ahí lo que queráis y tal, ¿no? Y bueno, y creo que nada más chicos, esto es todo lo que os quería decir, o sea que si me veis que no tengo mucha actividad, si no os comento algo o si no os hago comentarios en algún vídeo, lo que sea, pues tener presente que no estoy y a lo mejor por un motivo u otro no me puedo conectar, ¿no? Y nada, pues aquí de fondo como veis tengo Plantas vs Zombies, que seguramente es una serie que empezaré para cuando regrese. Lo tengo instalado aquí en el PC y en el portátil, que de hecho va a ser mi compañero de juegos, allá en la aldea, tanto esto como el Minecraft, que seguramente avanzaré algo y nada más, es que tampoco quiero avanzar mucho, ¿no? Porque si no, la serie ya no va a tener chiste, entonces seguramente jugaré a esto y ya después cuando regrese, pues eso, os hago una serie de esto. Es un juego que me está molando mucho, lo tengo en la tablet y la verdad para estos ratos de espera o lo que sea, pues entretiene un montón, ya veréis que os va a gustar y si lo podéis probar, probarlo. Y ya está chicos, nada más, os voy a echar de menos la verdad y nada, pues nos vemos en el regreso. Venga, un abrazo para todos, felices vacaciones para los que estéis en el hemisferio norte y para los del sur, no sé la verdad si tenéis vacaciones o no, pero nada chicos, en general, chicas, chicos, que paséis unas bonitas vacaciones, cuidado con las carreteras, con el alcohol, con todo, no os queméis con el sol, que es malo y nada. Venga, nos vemos al regreso chicos y nada, os dejo aquí que termine la partida que ya está por finalizar y nada, espero que os guste este jueguillo. Venga, nos vemos, chao, chao. Venga, nos vemos, chao. Venga, nos vemos.